Bueno, en este año 2024, que hemos podido estar en este evento de lanzamiento del Centro Poeta de Inteligencia Artificial, tiene unas expectativas grandísimas en términos de que queremos llegar con las últimas tendencias de desarrollo tecnológico a muchísimas más poblaciones. Parqueso sabe muy bien hacer su trabajo y estamos llegando a más poblaciones en términos de poder llegar no solamente a niños, sino a jóvenes, adultos mayores, a personas de la ruralidad, pero algo muy importante también es que vamos a llegar a los emprendedores y a todos esos empresarios que le aportan al desarrollo económico y social de la ciudad de Pasto. Los mayores logros que hemos construido de manera conjunta tienen una historia y esa historia viene desde el año 2009 cuando comenzó nuestra alianza y el trabajo conjunto con Parqueso Pasto con la creación del primer Centro Poeta en la ciudad de Nariño que está orientado a personas con discapacidad. El principal beneficio que vamos a trabajar con este Centro de Inteligencia Artificial es precisamente ayudar a la democratización y al acceso a formarse a las personas dentro del uso de estas nuevas tecnologías. Como todos sabemos la Inteligencia Artificial es una ciencia muy grande con muchísimas iniciativas, muchas aplicaciones, muchas cosas, pero no existe de momento un sitio donde podamos llegar de manera gratuita y informarnos. Entonces dentro de este Centro de Inteligencia Artificial vamos a poder hacer ese proceso de formación. Sin embargo, también tenemos un programa muy bonito que son los workshops itinerantes. Vamos a ir con una aula móvil a los diferentes municipios, con regimientos de distintos municipios aquí en el departamento de Nariño, a ir a contactar a muchos nariñenses, a muchas nariñeses de lo que es la Inteligencia Artificial, cómo se utiliza, cómo puede servir esta Inteligencia Artificial para fortalecer sus estrategias de negocio, sus iniciativas educativas, bueno, en fin, mil cosas que afortunadamente la Inteligencia Artificial vino para podernos apoyar. Es importantísimo entender que el primer desafío que tenemos es el desconocimiento de lo que es Inteligencia Artificial. Ese miedo y ese temor a ver algo y a reconocer y a trabajar con algo que no hemos tenido antes la oportunidad de hacer. Ese miedo solo se acaba cuando le metes ganas y vas y aprendes. Entonces, otro problema que existe con la ética de la Inteligencia Artificial es asegurarnos que tengamos esa parametrización de equidad, de transparencia, que sepamos de dónde viene la información y que las personas sean conscientes de cada uno de los sesgos que tienen en el momento de hacer esos diferentes desarrollos de Inteligencia Artificial, haciendo esos análisis previos, posteriores y constantes de las soluciones que estamos generando. Porque como los sesgos son inconscientes, pueden quedar en los algoritmos sin darnos cuenta. Lo importante es que vayamos haciendo las proyecciones y revisando esas diferentes soluciones que estamos generando para que las mismas estemos con la seguridad, que no estén siendo inequitativas o estén generando problemas aún peores. Esta es una tecnología que tiene el potencial de impactar a la humanidad en general. Entonces, por eso tiene que desarrollarse, digamos, de una manera responsable. Y cuando Microsoft se enfrenta al desarrollo de esta tecnología, esto no ha sido un tema espontáneo, es un tema en el que la compañía viene trabajando muchos años. Y yo te diría que básicamente los principios sobre los cuales la compañía basa todo su desarrollo es en que esta sea una tecnología, digamos, equitativa, que sea una tecnología inclusiva, que sea una tecnología transparente, que sea una tecnología que salvaguarde los derechos fundamentales y que salvaguarde principios como la privacidad y la seguridad. Y obviamente hay una nota muy importante que es el tema de la responsabilidad en el sentido de tratar de prevenir cualquier daño o efecto colateral que tenga esta tecnología. Bueno, el rol que nosotros como Trotsford de Américas jugamos en todo este trabajo que hacemos en la región de Nariño es de manera permanente y de manera sostenida. Estamos trayendo contenidos de alto valor para que de esta manera siempre Parques de Nariño tenga la visibilidad necesaria y también tenga todas las herramientas, todo el equipamiento en términos de contenidos, en términos de plataformas educativas, pero también en términos de visibilidad a nivel de Latinoamérica y todo el hemisferio. Bueno, primero de todo a Pasto darle un reconocimiento muy especial. Yo me siento muy honrado de estar visitándonos hoy aquí y de este evento, pero además llamarlos a que decirles que la tecnología no es ajena, que la tecnología la pueden apropiar, que esta es una tecnología que está a disposición de todos y que el potencial de la tecnología es inmensa. Hoy se aprende más fácil que antes. Invitamos a toda la comunidad de la ciudad de Pasto, pastuzos y pastuzas y a toda la comunidad de Nariño a que vengan a este, su lugar. Este Centro de Inteligencia Artificial Poeta justamente fue pensado para ustedes. Invitamos a todas las pastuzas, a los pastuzos, a todos los ciudadanos del departamento de Nariño que vengan aquí al Parque de los Niños, al Parque Infantil en todo el corazón del municipio de Pasto y se acerquen al Centro de Emprendimiento Digital y Tecnológico de Pasto, un proyecto de ciudad que lleva 15 años desarrollando un proceso muy bonito y obviamente pues invitarnos a que hagan parte de este Centro de Inteligencia Artificial, un espacio que esperamos que puedan aprovecharlo al máximo y puedan contagiarse de todas estas ventajas que nos da la tecnología. La invitación es a que vengas, a que conozcas el Centro Poeta de Inteligencia Artificial, un centro que está ahí para ti, para enseñarte no solamente qué es la Inteligencia Artificial, sino cómo puedes utilizarla en una cantidad de sectores. Parque Soft Nariño abre las puertas a este centro desde hace un año, pero hoy, después de haberlo probado, después de haber visto que sí funciona, estamos invitando a todas las personas a que se acerquen. ¡Gracias!